del INE, fíjate que bueno, hablando de México Libre, mientras todos estábamos festejando el tema de México Libre, el INE hizo una varias canalladas, esto es importante, porque en esta larguísima sesión del INE, que fueron once horas como lo vemos, al final, estamos hablando que eran como las tres, cuatro de la madrugada, ya nadie estaba sintonizando el INE, ya todo el mundo estaba o borracho como borolas, o estaba uno durmiendo la mayoría, ellos aprueban la cancelación de la mañanera, esto es un video, aunque todavía hoy vimos la mañanera, de todos modos hoy desacató López Obrador estas medidas cautelares, y hoy mismo van a ver que van a haber respuestas y reacciones, porque esto aprobó el INE, vamos a escucharle a Lorenzo Córdoba, como realmente resituye una queja ya vieja del año pasado, como él lo dice y repite vigente. ...de la Federación del Diverso INE, diagonal CG 235, diagonal 2020, con las modificaciones ...de acuerdo, si me permiten una intervención breve y telegráfica, se trata de un proyecto de acuerdo en el que se da cumplimiento, como mencionaba en el arranque de la sesión, a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia supra 49 de 2020, mediante la cual modifica el acuerdo INE-CG 235-2020, que en su momento fue aprobado por este consejo el día 26 de agosto pasado. La sentencia lo que nos mandata es a eliminar de dicho proyecto, de proyecto originalmente aprobado, las consideraciones identificadas con el número al 15, así como con el punto de acuerdo décimo primero, relativo a la orden a los concesionarios de obtenerse de transmitir las conferencias magnitinas de manera integral que realiza el presidente de la República. Las consideraciones, pueden observarlo en el proyecto de acuerdo que nos ocupa, versan esencialmente a que esta consideración no fue consultada, no fue objeto de la consulta que en su momento nos hizo la Secretaría de Gobernación, razón por la cual esta autoridad se excedió al momento de emitir el acuerdo mencionado en el señalamiento específico. Sin embargo, y estamos acatando, como siempre lo hemos hecho, sin embargo, por una cuestión de pedagogía pública que me parece importante subrayar, y sobre todo porque la sentencia no fue bien interpretada por muchos actores políticos y comentaristas en los días pasados, y dado que mañana arranca, bueno, están arrancando las campañas electorales en los dos estados, que Coahuila e Hidalgo, me parece pertinente resaltar lo que en días pasados el magistrado José Luis Vargas señaló en una entrevista en el sentido de que no es correcto asumir que la sentencia que estamos acatando del Tribunal Electoral hubiera emitido un pronunciamiento de fondo respecto de la posibilidad o no de transmitir íntegramente las conferencias mañaneras, así llamadas, del presidente de la República. En ese mismo sentido, me parece que es pertinente para una cuestión de claridad señalar que el criterio que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió en su momento, que fue impugnado y que fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a las cautelares, señalando que las conferencias, la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente de la República deben ser consideradas propaganda gubernamental y por lo tanto su transmisión íntegra no es en ese sentido permitida, no está permitida en aquellas emisoras que cubran las entidades o las demarcaciones que están en un proceso electoral desde el arranque de las campañas sigue vigente y desde ese punto de vista lo que tendrá que pronunciarse en la Sala Superior en su momento es sobre la vigencia o no en el fondo del asunto que implicó una impugnación a la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, está Lorenzo Córdoba, después de que el TRIFE echó para atrás la cancelación de la mañanera, recuperando o reesteyendo a una sentencia a una resolución de la Comisión de Jerez de Líneas del año pasado, en mayo de 2019 y señala, como lo escuchamos, que sigue vigente. O sea, y en esa resolución es que cuando se canceló la mañanera. Sigue vigente, lo dijo dos veces Lorenzo Córdoba. Sí, hoy se transmitió la mañanera, pero al final, pues sí, continúa en este orden de ideas, entonces López Obrador, pues, violó la ley, ¿no? Violó las medidas cautelares, violó esta resolución, por lo cual no dudo que hoy mismo vaya a haber una queja del PAN, seguramente, y es probable que haya una sanción del INE con una multa o incluso van a pedir hasta que se estudian del cargo a el de comunicación social. O sea, así están jugando, Mauricio. Esto lo escuchamos, nadie lo escuchó porque, repito, fue como a las cuatro de la madrugada, el último momento, ya había pasado lo de Morena, de México Colibre, perdón, de Felipe Calderón, y sacan esto. Sigue vigente la cancelación de las mañaneras. Sí, yo leí como cuatro o cinco veces el boletín, porque no entendía cómo estaba planteando toda esta situación. Bueno, resulta que todo esto surge porque la CEGOV le pregunta de manera institucional al INE si van a poder transmitir las conferencias mañaneras en Coahuila, en Hidalgo. El INE lo discute, saca este acuerdo, y eso es lo que se da a conocer, y le dice, no, no vas a poder por X, Y o Z. No, pero era por los spots del informe. Ah, bueno, entonces, ahí eso es lo que se traslapa a las mañaneras, y entonces se lo llevan al Tribunal Federal, y le dice el Tribunal Federal al INE, bueno, te preguntaron nada más del spot y tú hablaste de las mañaneras, estás mal, no lo puedes hacer. Y entonces dice el Tribunal Federal, pues, no comente las mañaneras. Ah, órale, pues se transmiten las mañaneras. Pero sale el INE a decir esto. No, 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 a ver, señores. A nosotros lo que me respondió el Tribunal Federal es que respondimos mal, nos excedimos en la respuesta. Eso es lo que acabamos de escuchar. Pero el fondo del asunto, que es en sí que las mañaneras son publicidad gubernamental, no se debatió. Y como no se ha debatido, dice Lorenzo Córdoba, entonces sigue vigente el criterio de la sala regional. O sea, que realmente no se movió este tema. Y si en esto tiene razón, entonces lo que hay que hacer es impugnar este criterio de la sala regional para que se revise en la sala superior y se termine de definir esto. Porque efectivamente ahorita dicen, ay, es que, ay, nada más es en Coahuila y en Hidalgo, que no pasa nada. No, bueno, el próximo año es nacional. O sea, el próximo año no va a haber conferencia mañana en la campaña. Porque lo que se hizo en 2019 fue solo en el periodo de silencio porque ya no hubo tiempo. O sea, la discusión se atrasó tanto que ya las campañas ya estaban muy avanzadas. Pero como ya esto ya se discutió, entre comillas, entonces, pues ya ahora sí, es desde el principio. Entonces, el riesgo es que todo esto ocurra desde el principio de las campañas, el próximo año, donde sí va a ser nacional. Ahora, la vez pasada también, acuérdense, en el 2019, ya es un hecho que sucedió, no estamos especulando, se prohibió la transmisión en las redes sociales por parte del gobierno. Ahí entraron canales secundarios y se pudieron aparecer por todos lados. Bueno, eso ya ocurrió. Y esto puede ocurrir otra vez. Porque ya lo vimos, ya sucedió. Fue una decisión legal. No podemos cerrar los ojos. Que eventualmente esto pueda dar pie a una serie de acciones adicionales también. Eventualmente alguien puede decir, no, pues miren, así como en la televisión, que los canales que no son del gobierno también interrumpan la transmisión íntegra. No lo sabemos. Eso sí ya no lo podemos asegurar. Pero sí podemos hablar de lo que ya pasó. Y como ya pasó, puede volver a pasar desde el principio de la campaña. Entonces, este tipo de cosas son las que no hay que soltarlas. Que si al final no pasan, bueno, pues no pasaron tan bien porque la gente presionó. No nada más porque mágicamente se resolvió. Ojo, eso también. Pero Mauricio, también como que el gobierno de la 4T está en plan igual de rebelión, ¿no? Fíjate que, bueno, al margen de lo de la mañanera que está discutible, lo que no fue discutido fue el tema del spot, ¿no? El spot que no debía haberse transmitido ya. El spot, los informes. ¿Y qué pasa? Sí los transmitieron. Hoy, señor Murayama, publica lo siguiente. Hoy siguen al aire anuncios del segundo informe del gobierno del presidente. Ello es ilegal. La ley general de instituciones y procedimientos electorales señala que solo pueden transmitir siete días antes y cinco después del informe. O sea, solo se pudieran transmitir hasta ayer día seis, ¿no? En algo que vemos, Mauricio, esto, ilegal, ¿no? Vamos a ver este tema, ¿no? Ya, este, cada vez más y más. Este es un tuit de hoy sobre, este, los spots del informe. Incluso ya no en Coahuila y Hidalgo, sino yo entiendo a nivel nacional. Este, que podría conllevar a, pues, una, una sanción. No sé qué tipo de sanción el INE, pero si puede sancionar o no el INE. Pero, este, en algo que podríamos ver como una rebelión. No sé, vamos a ver también qué pasa. Realmente hoy no se debió a transmitir la mañanera, honestamente, por esta medida cautelar. La hicieron. Y no creo que vaya a pasar esto sin, sin, sin golpe. Sino al contrario, ¿no? Los panistas van a presionar mucho sobre este tema. Así que hay que tener mucho cuidado. La mañanera la pueden cancelar. Además, yo estoy casi seguro que la van a cancelar en este, durante esta semana, de manera formal, o cuando menos por medidas cautelares. Y, este, hasta que bien dices, ¿no? Que se resuelva el tribunal, pero esto se lleva sus días o sus semanas, lo resuelva. Quién sabe, ojalá que no se lleve tanto, pero ojalá lo hagan pronto. Sí, lo importante es que este es el punto de inicio de la elección intermedia. O sea, sí, ahorita solo hablamos de dos entidades, pero esto va a registrarse en el resto del país. Y se tiene que aclarar. Tenemos que saber qué es lo que va a suceder, si se van a poder transmitir íntegramente o no, si también se van a cerrar las redes oficiales de la presidencia y el gobierno federal para la transmisión de la mañanera, sí o no. O sea, ya ocurrió, pero ocurrió con un criterio de la sala regional. Ahora, ese es el punto que todavía tiene abierto el debate. Si ya lo hubiera hecho la sala superior, ya está decidido, no hay para dónde jalarse, pero todavía está este punto de debate que abre una serie de posibilidades, pero que tampoco podemos obviar lo que ya pasó. Ya lo vivimos. Vaya, no se los tengo que platicar. Son cosas que ya nos tocó. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más del Garance Informativo. Así es, antes de que se vayan, les invitamos, si no lo han hecho, que se suscriban a este canal y de paso que nos regalen un like. Que tengan buen día y nos vemos mañana.